saludos vamos a continuar con la sección 4.7 aplicaciones de las ecuaciones de movimiento de newton para esto tenemos aquí un ejemplo donde nos indican que tenemos una barcaza cuya masa es de 5 por 10 a las 6 kilogramos esta barcaza está siendo empujada por dos botes un bote con una fuerza en la dirección x de 2.7 por las 5 newtons otro bote en la dirección y con una fuerza de 3.6 por 10 a las 5 newtons y dice que se observa una aceleración en esta dirección equivalente a 7.5 por 10 a la menos 2 metros por segundo al cuadrado y esta aceleración es menor de lo que se esperaba debido a que existe una fuerza de resistencia una fuerza de arrastre una fuerza que se opone al movimiento de la barcaza esa fuerza de resistencia pues está en dirección opuesta al movimiento de la barcaza y nos están pidiendo buscar justamente esta fuerza de resistencia que hace que la aceleración reduzca a 7.5 por 10 a la menos 2 la aceleración debería ser mayor pero debido a esta fuerza de resistencia la aceleración es tan sólo de 7.5 por 10 a la menos 2 metros por segundo al cuadrado muy bien entonces lo que debemos de hacer es realizar el diagrama del cuerpo libre aquí tenemos la barcaza que se representa a través de un punto la fuerza en la dirección x la fuerza en la dirección g y también tenemos la fuerza de resistencia que actúa sobre el bote estas son las tres fuerzas que actúan sobre el bote muy bien pero la fuerza de no la conocemos esa es la que nos están pidiendo buscar dice cuál es la fuerza de resistencia hay que buscar esta fuerza entonces por ahora no la podemos usar debemos trabajar con estas dos fuerzas bueno estas dos fuerzas están alineadas con los ejes x y y es decir forman 90 grados por tanto es fácil trabajar estas dos fuerzas lo que tenemos que hacer es dibujar la fuerza x en seguida la fuerza y y unir la cola con la punta para determinar la fuerza resultante no la suma de las dos fuerzas geométricamente pues esto representa la hipotenusa por tanto podemos aplicar pitágoras para determinar la fuerza resultante que le vamos a llamar fuerza aplicada muy bien entonces vamos a utilizar la la ecuación de pitágoras y la ecuación de pitágoras dice fuerza fuerza aplicada es decir hipotenusa al cuadrado debe ser igual a los catetos al cuadrado es decir la fuerza en x al cuadrado más la fuerza en la dirección y al cuadrado muy bien entonces vamos a reemplazar los datos y tenemos que la fuerza x es 2.7 por 10 a la 5 bueno todo eso al cuadrado más la fuerza y 3.6 por 10 a la 5 todo eso al cuadrado claro como la fuerza aplicada está al cuadrada está al cuadrado debemos de aplicar la raíz cuadrada para eliminar los cuadrados para eliminar el cuadrado de la fuerza aplicada y utilizando una calculadora resulta que la fuerza aplicada es igual a 4.5 por 10 a la 5 newtons esa es la fuerza aplicada en la hipotenusa de este triángulo y ya tenemos la hipotenusa de este triángulo está en esta dirección eso hace que el bote se mueve en esa dirección de 53 grados con respecto de la horizontal aquí tenemos la aceleración de la barcaza en esta dirección pero dijimos que a esta fuerza el resultante se le opone una fuerza de resistencia así que aquí tenemos una fuerza de resistencia del agua y justamente la tenemos graficada en este triángulo a nuestra fuerza resultante se le opone una fuerza de resistencia del agua así que de estas dos podemos sacar nuevamente la fuerza neta entre estas dos entonces vamos a escribir la fuerza neta sería la fuerza aplicada menos la fuerza de resistencia entonces aquí fuerza neta es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de resistencia y por la ley de newton sabemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración muy bien entonces pasamos esto al otro lado este término al otro lado y nos queda que la fuerza aplicada menos la masa por la aceleración es igual a la fuerza de resistencia ahora si reemplazamos datos ¿cuánto resultó la fuerza aplicada? 4.5 aquí tenemos 4.5 por 10 a las 5 newtons menos la masa de la barcaza 5 por 10 a las 6 por la aceleración de la barcaza es solo de 7.5 7.5 por 10 a la menos 2 bien lento está acelerando igual a la fuerza de resistencia muy bien entonces utilizando una calculadora resulta que la fuerza de resistencia del agua es igual a 7.5 por 10 a la 4 10 a la 4 newtons esa es la fuerza de resistencia ok veamos en este punto si la fuerza aplicada no tuviera la resistencia a esta ¿cuánto sería la aceleración de la barcaza? si no hubiera esa fuerza de resistencia la podemos calcular fíjense la aceleración entonces si no hubiera fuerza de resistencia solamente sería la fuerza neta que sería la fuerza aplicada porque no hay más fuerzas dividido entre la masa de la barcaza que es bueno m ¿no? reemplazando datos la fuerza aplicada es 4.5 por 10 a la 5 y la masa de la barcaza es 5 por 10 a la 6 y esto nos da 9 por 10 a la menos 2 metros segundo al cuadrado fíjense la aceleración aquí resultó 9 esa sería la aceleración que se espera si no hubiera resistencia del agua pero debido a la resistencia este 9 reduce a 7.5 ¿ok? muy bien entonces vamos a continuar con nuestra presentación ya resolvimos el ejercicio ¿no? muy bien entonces ahora tenemos este otro ejemplo donde nos dicen considere un semáforo cuya masa es de 15 kilógramos y está suspendida de dos cables como se muestra en la figura ¿sí? un semáforo con dos cables ¿no? encuentre la tensión en cada cable omita la masa de los cables así que no hay que considerar la masa de los cables bueno este es el ejercicio como tal lo primero que tenemos que hacer es realizar un dibujo bueno tenemos el semáforo dos cables obviamente tiene que estar suspendido debido a dos postes y luego lo que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan en este sistema ¿no? luego nos tenemos que enfocar en el objeto que queremos estudiar que en este caso es el semáforo así que nos enfocamos en el semáforo y ahora tenemos que ver qué fuerzas están actuando sobre el semáforo bueno tenemos la tensión en el cable uno la tensión en el cable dos y tenemos su peso este semáforo lo podemos representar a través de un punto la tensión uno la tensión dos y el peso observamos que en este diagrama del cuerpo libre tenemos fuerzas en dos dimensiones así que ahora sí es necesario descomponer las tensiones en sus componentes X y Y bueno el peso ya está alineado con el eje Y así que no es necesario descomponer el peso recuerden que la razón por la que hacemos la descomposición es para facilitar el cálculo y eso lo vimos en movimiento en dos dimensiones las velocidades se descomponían para que sea más fácil el cálculo ok lo mismo aquí vamos a descomponer las tensiones en sus componentes X y Y para facilitar el cálculo muy bien entonces pues nada aquí podemos descomponer el vector tensión 2 si el vector tensión 2 se está descomponiendo ese vector lo tenemos aquí de acuerdo a nuestro diagrama aquí hay 45 grados y aquí hay 30 grados entonces primero empecemos con el vector tensión 2 este vector que está formando 45 grados aquí lo tenemos entonces debemos descomponer para descomponer fácil ¿verdad? fácil es descomponer un vector simplemente es pues hallar los catetos si queremos hablar en términos geométricos aquí el componente X y aquí el componente Y que lo estamos dibujando en este otro lado que es lo mismo ok entonces tendríamos este sería el componente de la tensión 2 en la dirección X y este otro es el componente de la tensión 2 en la dirección Y ok entonces lo mismo debemos hacer para la tensión 1 la tensión 1 va a tener su componente X ¿sí? que forma 30 grados muy bien ya que tenemos las tensiones descompuestas en su componente X y Y X y Y para ambas tensión 1 y tensión 2 entonces ya nos podemos olvidar de las tensiones y trabajamos solamente con sus componentes ok entonces vamos a dibujar una vamos a hacer una nueva gráfica pero ahora considerando solamente las componentes es decir aquí todo esto lo vamos a trasladar a esta nueva gráfica ok donde vemos pues la tensión 1 en la dirección Y que viene siendo este pequeño vector también este otro vector en la dirección X la tenemos aquí ok por otro lado la tensión 2 en X está aquí y la tensión 2 en Y también la tenemos aquí entonces hemos dibujado los 4 componentes los 4 componentes lo tenemos aquí y tenemos el peso ok muy bien entonces trabajemos con esta gráfica ya tenemos todos los vectores descompuestos entonces podemos ver que tenemos fuerzas en la dirección Y y también fuerzas en la dirección X ok entonces vamos a aplicar las leyes de Newton específicamente la segunda ley de Newton para las direcciones que tenemos es decir debemos escribir la fuerza en X la fuerza neta en X debe ser igual a la masa por la aceleración en X donde la fuerza neta pues es la suma de estos dos vectores lo mismo hacemos para la fuerza en Y fuerza neta en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y ok muy bien entonces vamos a ir al otro programa para poder escribir con mayor facilidad porque no tenemos mucho espacio muy bien entonces aquí tenemos nuestro ejercicio y vamos a escribir trabajando con esta última gráfica vamos a escribir las fórmulas fuerza neta en X debe ser igual a la masa por la aceleración en X muy bien entonces recuerden la fuerza neta es la suma de las fuerzas en la dirección X ¿qué fuerzas tenemos en la dirección X? tenemos la fuerza tensión 2 en X la componente de la tensión en la dirección X que es positivo menos la tensión 1 en la dirección X muy bien esas son las dos fuerzas en la dirección X ok la tensión 1 en X es negativa porque está en la dirección negativa igual a la masa por la aceleración en la dirección X ¿cuánto es la aceleración del semáforo en la dirección X? obviamente es 0 porque este no se está moviendo no hay ninguna aceleración en X tampoco hay aceleración en Y este semáforo está estacionario por tanto la aceleración es 0 así que todo esto es 0 entonces podemos pasar la tensión uno al otro lado y lo que tenemos es que la tensión dos en X es igual a la tensión uno en X ya tenemos una ecuación que nos va a servir la tensión uno en X debe ser igual a la tensión dos en la dirección X perfecto entonces hagamos lo mismo para la dirección Y ahora nos enfocamos en la dirección Y entonces escribimos fuerza neta en la dirección Y igual a la masa por la aceleración por la aceleración en la dirección Y ¿qué fuerzas tenemos en la dirección Y? aquí tenemos las positivas tensión dos en Y tensión una en Y ambas son positivas y el peso es negativo entonces vamos a escribir eso tensión uno en Y más la tensión dos en Y menos el peso igual a la masa por la aceleración en Y ¿cuánto es la aceleración en Y? otra vez el semáforo está estacionario no acelera en Y ni hacia arriba ni hacia abajo ni hacia la derecha ni izquierda está estacionario por tanto la aceleración en Y es cero así que todo esto pues se hace cero muy bien entonces ahora podemos despejar entonces vamos a pasar el peso al otro lado y lo que nos queda es tensión uno en Y más la tensión dos en Y igual al peso ¿ok? muy bien entonces vamos a trabajar con esta primera ecuación y vamos a ver cómo se calculan las componentes X para las tensiones y eso pues lo tenemos aquí ¿no? las tensiones donde habíamos descompuesto muy bien entonces ¿cómo calculamos la tensión dos en X? esta tensión dos en X es adyacente al ángulo ¿verdad? es adyacente así que al descomponer este vector de tensión nos da esto y la fórmula para calcular es justamente la tensión dos por el coseno de 45 ¿ok? y para la tensión y para la tensión tenemos perdón para la tensión dos en Y la fórmula es bueno si este es coseno pues el otro va a ser seno y sería la tensión dos por el seno del ángulo ¿ok? lo mismo para la tensión uno en X la tensión uno en X es adyacente al ángulo de 30 por tanto ese se calculó de T por el seno perdón por el coseno de 30 coseno de 30 y para el componente Y esto se calcula como como es opuesto al ángulo T por el seno de 30 grados ¿no? esa es la forma de calcular las componentes X y Y y eso lo vimos ¿verdad? en la parte de vectores en movimiento de dos dimensiones vimos que de esa forma se calculaban las componentes muy bien entonces vamos a escribir estas fórmulas las vamos a escribir aquí en nuestra ecuación bien la tensión dos en X tensión dos en X eso es tensión dos por el coseno de 45 así que tenemos tensión dos por coseno de 45 grados igual a la tensión uno ¿cuánto es la tensión uno por en X? tensión uno en X es tensión por coseno de 30 tensión uno por el coseno de 30 muy bien aquí se me quedó los subíndices de la tensión aquí debería de ser tensión uno y aquí también tensión uno porque estamos descomponiendo el vector tensión uno ok ahora sí muy bien entonces podemos pasar esto del coseno hacia el otro lado el igual y esto resulta que la tensión dos es igual a la tensión uno por el coseno de 30 dividido entre el coseno de 45 grados y esto pues nos da un resultado para la tensión dos bien con una calculadora esto da 1.225 tensión uno por 1.225 entonces ya hemos establecido una relación entre las tensiones tensión uno y tensión dos ok vamos a hacer algo similar en esta parte de aquí abajo entonces la tensión uno en Y la tensión uno en Y ¿cómo se calcula la tensión uno en Y? la tenemos aquí tensión uno en Y es igual a la tensión uno por el seno de 30 así que vamos a escribir eso tensión uno por el seno de 30 grados ok muy bien también tenemos la tensión dos tensión dos en Y ¿cuánto es? tensión dos en Y sería la tensión dos por el seno de 45 más tensión dos por el seno del ángulo que forma que es 45 grados igual a al peso muy bien pero aquí tenemos dos variables tensión uno tensión dos así que lo más conveniente es considerar una sola tensión entonces justamente esto nos va a servir en lugar de escribir tensión dos vamos a escribir tensión uno por 1.225 entonces tenemos aquí muy bien entonces tenemos tensión uno ¿cuánto es seno de 30? eso es 0.5 más la tensión dos en lugar de escribir tensión dos escribimos tensión uno por 1.225 por el seno de 45 vamos a ver cuánto da seno de 45 se da 0.7 0.707 ok igual al peso y el peso pues se calcula a través de mg ¿no? ¿cuánto es la masa del semáforo? eso lo indicaba el ejercicio la masa es de 15 kilogramos así que aquí tenemos 15 por 9.8 muy bien entonces aquí lo que debemos de hacer es pues esto nos va a dar 0.5 más T 1 por 1.9 así que con una calculadora esto da esto nos da 1. 1.366 por la tensión 1 igual a bueno la multiplicación ¿verdad? 15 por 9.8 finalmente de aquí pasando el 1.366 esto nos da una tensión de 108 N ok muy bien si ya tenemos la tensión 1 de 108 N entonces reemplazando aquí 108 por 1.22 resulta que la tensión 2 es igual a 132 N ok entonces ya hemos calculado las tensiones en ambos cables en resumen ¿qué fue lo que hicimos? hemos aplicado bueno lo primero ¿verdad? dibujar el diagrama al cuerpo libre aquí lo tenemos hemos descompuesto estos vectores porque están en dos dimensiones se ha descompuesto en sus componentes x y y aquí x y y utilizando las fórmulas de descomposición t coseno del ángulo t seno del ángulo lo mismo aquí t coseno del ángulo t seno del ángulo muy bien ya las fuerzas están descompuestas lo que podemos hacer podemos hacer ahora es omitir o olvidarnos de las tensiones y trabajamos con sus componentes y eso es pues lo que tenemos aquí abajo si se han dibujado todas las componentes las cuatro componentes y tenemos el peso hemos hecho el análisis en la dirección x por eso es que hemos escrito la fórmula fuerza neta en x igual a masa por aceleración en x ¿qué fuerzas tenemos en x? tenemos la tensión 2 que es positiva y la tensión 1 en x que es negativa y igual a la masa por la aceleración en x pero el semáforo no se mueve en x por eso esto es igual a 0 así que hemos pasado este término al otro lado y nos da que la tensión 2 en x igual a la tensión 1 en x y aquí lo que hemos hecho es escribir verdad las fórmulas para t2x tensión 2 en x eso es tensión 2 por el coseno de 45 y para la tensión 1 en x tensión 1 en x es tensión 1 por coseno de 30 aquí tensión 1 por coseno de 30 hemos pasado este coseno al otro lado utilizando una calculadora esto resulta 1.225 muy bien entonces luego hicimos el análisis para las direcciones y en y entonces escribimos fuerza neta en y igual a la masa por aceleración en y que fuerzas tenemos en y estas dos que son positivas tensión 1 en y tensión 2 en y ambas son positivas menos el peso ahí está ¿no? y cuánto es la aceleración en y es también 0 porque ese semáforo no se mueve en la dirección y está estacional así que podemos pasar el peso al otro lado aquí está lo hemos pasado nos queda de esta forma ahora escribimos las fórmulas para la tensión 1 en y tensión 1 en y eso está aquí ¿no? tensión 1 en y eso es tensión 1 por seno de 30 tensión 1 por seno de 30 más la tensión 2 en y tensión 2 en y es tensión 2 por el seno de 45 tensión 2 seno de 45 igual al peso o bien utilizando calculadora esto da 0.5 más en lugar de escribir tensión 2 en lugar de escribir tensión 2 hemos escrito tensión 1 por 1.225 aquí está esto es la tensión 2 en términos de tensión 1 el seno de 45 da 0.707 igual al peso que eso es masa por aceleración es decir 15 por 9.8 utilizando una calculadora sumamos todo esto y nos da 1.36 por T1 pasando esto a dividir al otro lado nos da que la tensión es 108 N ya sabemos la tensión 1 aquí ya tenemos la tensión 1 por 1.22 nos va a dar la tensión 2 y eso nos da 132 N muy bien entonces ahora tenemos otro ejemplo dice un hombre de 75 kilogramos está sobre una balanza dentro de un elevador ok calcule la lectura de la balanza si el elevador acelera hacia arriba a una razón de 1.2 metros por segundo al cuadrado y B si el elevador se mueve hacia arriba con una rapidez constante de 1 metro por segundo y finalmente C si el elevador acelera hacia abajo a razón de 1.2 metros por segundo al cuadrado ok y vamos a agregar una cuarta parte de cuál es la lectura de la balanza si cortamos el cable que sostiene el elevador muy bien entonces para realizar este ejercicio otra vez vamos a pasar aquí y lo que vamos a hacer es dibujar todas las fuerzas que estén actuando primero hacer el dibujo dibujar las fuerzas que estén actuando y finalmente nos enfocamos en lo que se nos está pidiendo que es básicamente la lectura de la balanza para un hombre de 75 kilogramos de masa bueno esta es nuestra persona dice que tiene una masa de 75 así que le vamos a poner aquí 75 kilogramos esa es la masa entonces ¿cuánto marcará la balanza? en el primer caso tendríamos pues la el diagrama del cuerpo libre para nuestra persona que este es nuestro sistema de interés entonces las fuerzas que actúan sobre la persona son su peso el peso hacia abajo aquí está el peso hacia abajo y la otra fuerza que actúa sobre esta persona es la balanza la balanza que la empuja hacia arriba de lo contrario la persona se hundiría así que tendremos la fuerza que hace la balanza sobre la persona la fuerza normal esta fuerza normal es lo que va a marcar la balanza esto va a ser la lectura de la balanza muy bien entonces este ejercicio es sencillo porque estamos en una sola dimensión en una sola dimensión entonces escribimos la ecuación de Newton que dice para este caso está solamente en la dirección y entonces nuestra fórmula sería la fuerza neta en y igual a la masa por la aceleración en y ok muy bien entonces reemplacemos las fuerzas que tenemos en y tenemos la fuerza de la balanza que es positiva la fuerza de la balanza positiva menos el peso que es igual a la masa por la aceleración en y muy bien entonces nada entonces vamos a a despejar para la fuerza de la balanza tenemos que la fuerza en la balanza va a ser igual a el peso pasa positivo más la masa por la aceleración en y fuerza en la balanza igual el peso como se calcula fácil ¿verdad? masa por gravedad listo ¿qué podemos factorizar aquí? se factoriza la masa entonces tendríamos G más la aceleración en la dirección Y entonces ahora es cuestión solamente de reemplazar datos fuerza en la balanza va a ser igual a la masa de la persona 75 kilogramos ¿cuánto es la aceleración de la gravedad? 9.8 más ¿cuánto es la aceleración para el primer caso? para el caso 1 dice que la aceleración es hacia arriba 1.2 así que la aceleración es positiva porque va hacia arriba 1.2 muy bien entonces tendríamos 75 por todo esto eso resulta 825 825 825 825 825 927 muy bien esa sería la fuerza que ejerce la balanza y eso a cuánto de masa equivale recuerden que nosotros para calcular el peso debemos de multiplicar la masa por la gravedad y si nosotros queremos solamente la masa ¿qué hacemos? pues despejamos masa igual al peso dividido entre la gravedad así que lo mismo podemos hacer aquí de aquí podemos inferir que la masa aparente de esa persona sería en la fuerza ¿verdad? el peso que es 825 dividido entre 9.8 entonces tenemos 825 entre 9.8 eso da 85.84.18 kilogramos recuerden que la masa fue de 75 pero debido a la aceleración del elevador hacia arriba aparentemente lo que la balanza registraría sería 84 kilogramos ¿ok? muy bien entonces pasamos a la parte B en la parte B nos dice si el elevador se mueve hacia arriba con rapidez constante de un metro por segundo entonces el análisis es el mismo el análisis es el mismo así que vamos a llegar a esta misma fórmula entonces yo voy a copiar esa fórmula aquí y voy a reemplazar los datos la fuerza que la balanza registraría sería la masa de la persona la masa real 75 por la aceleración de la gravedad que es 9.8 más la aceleración en Y para el caso B ¿cuánto es la aceleración en Y? para el caso B dice que se mueve a rapidez constante por tanto su aceleración es 0 entonces esto nos da una fuerza de 735 vamos a escribirlo aquí fuerza que mide la balanza sería 735 y claro eso deberíamos de convertirlo a masa dividiendo esa fuerza entre la aceleración de la gravedad nos va a dar lo mismo 75 kilogramos y que en ese caso la balanza mide la masa real de la persona finalmente hacemos lo mismo para el caso C ¿qué sucede en el caso C? en el caso C dice el elevador se mueve hacia abajo con una aceleración de 1.2 entonces volvemos a escribir esa fórmula la fuerza de la balanza es igual a la masa que son 75 kilogramos por la aceleración de la gravedad 9.8 más la aceleración ¿y cuánto es la aceleración? nos dijeron 1.2 ¿sí? 1.2 no aquí 1.2 pero hacia abajo hacia abajo entonces sería negativo 1.2 ¿ok? nos daría negativo 1.2 muy bien así que de aquí podemos calcular ¿verdad? más por menos nos va a dar menos 9.8 menos 1.2 multiplicado por 75 ok entonces esto resulta 645 n y aquí podemos determinar la masa multiplicando dividiendo entre 9.8 y la masa resulta en 65.82 kilogramos ¿no? una masa aparente debido a la aceleración de la gravedad debido a la aceleración del elevador hacia abajo bueno bueno eso considerando si fuera posible ¿no? acelerar el elevador hacia abajo finalmente dijimos que vamos a añadir un último caso y vamos a cortar el cable cortamos el cable el elevador cae en caída libre así que ¿cuál sería la fórmula ahora? la fórmula sigue siendo la misma ok seguimos con la misma fórmula el análisis es el mismo por tanto escribimos la fuerza que registra la balanza es igual estamos aquí ¿no? masa la masa de la persona 75 por la aceleración de la gravedad 9.8 más la aceleración en Y ¿cuánto es la aceleración en Y ahora que hemos cortado el cable? la aceleración va a ser con cuánto acelera el elevador dado que hemos cortado el cable esto cae con una aceleración de 9.8 así que su aceleración es negativo 9.8 muy bien entonces 9.8 más menos 9.8 todo esto nos da 0 por tanto lo que registra la balanza va a ser 0 entonces aquí podemos deducir que la masa aparente pues también va a ser 0 ok entonces si estamos en caída libre no hay un soporte abajo así que la balanza lo que registra es 0 muy bien entonces tenemos algunos ejercicios conceptuales aquí dice un pequeño auto deportivo colisiona contra un camión masivo cual de los vehículos experimenta mayor fuerza de impacto en magnitud tenemos un auto colisionando contra un camión cual de ellos experimenta o siente mayor fuerza de impacto bueno la respuesta es que ambos sienten la misma fuerza de impacto por la tercera ley de newton acción y reacción si el camión golpea al auto con 100 newtons de fuerza el auto también responde con 100 newtons de fuerza ok entonces la respuesta es la 3 entonces ustedes empezarán a preguntarme y dicen porque el camión queda intacto y el auto queda destrozado bueno la respuesta está en la siguiente pregunta en la colisión del auto con el camión cual de ellos experimenta mayor aceleración cual de ellos experimenta mayor aceleración este va a ser el auto y este va a ser el camión bueno el truck ok cual de ellos experimenta mayor aceleración después de la esto es antes de la colisión después de la colisión que va a pasar el auto va a regresar el camión va continuar cual de ellos experimentó mayor aceleración el auto el auto fíjense que el auto iba hacia la derecha después de la colisión va hacia la izquierda por tanto el auto ha experimentado mayor aceleración primero era su aceleración positivo ahora es negativo ese cambio de aceleración tan brusco en un tiempo tan pequeño hace que el auto se destroce ok porque las fuerzas son las mismas para ambos pero ese cambio de aceleración tan brusco en un intervalo de tiempo tan pequeño hace que el auto se destroce así que el auto es el que experimenta mayor aceleración muy bien tenemos un último ejemplo pero en este caso se trata de planos inclinados si tenemos un objeto en un plano inclinado por ejemplo podemos tener una masa ok una masa que está en una rampa en un plano inclinado como por ejemplo aquí un trineo un auto en una rampa o un esquí en una rampa pues lo que tenemos que hacer en esos casos es hacer nuestro diagrama del cuerpo libre pero en este caso lo que tenemos que hacer es dibujar ¿verdad? lo primero que hacemos es dibujar el peso dibujamos el peso y lo que se hace también es elegir el sistema de coordenadas de acuerdo a la rampa no vamos a elegir un sistema de coordenadas convencional horizontal en X y vertical en Y podemos hacerlo pero la solución se hace un poquito más complicada lo mejor es elegir un eje X que coincida con la dirección de la rampa ¿ok? este es nuestro eje X ¿no? si este es el eje X que coincide con la dirección de la rampa pues el eje Y va a ser perpendicular al eje X ¿no? y con eso resolvemos el ejercicio con mayor facilidad bueno entonces luego vemos como esta es una masa pues esta masa tiene que tener peso y el peso siempre va hacia abajo ¿ok? y este peso pues lo vamos a descomponer en su componente en este caso Y y en su componente X ¿ok? y con eso vamos a tener el ejercicio resuelto muy bien entonces veamos un ejemplo para que se entienda mejor dice un trineo es atado a un árbol como se muestra aquí sobre una colina cubierta de nieve sin fricción ¿ok? no hay fricción olvidemos de la fricción por ahora ¿cómo se muestra en la figura? si el trineo pesa 77 newtons si aquí tenemos un trineo de 77 newtons ya nos están dando el peso ¿ok? 77 newtons de peso y el peso va siempre hacia abajo siempre es vertical ¿ok? muy bien determine la fuerza T ejercida por la cuerda y la magnitud de la fuerza normal ejercida por la colina sobre el trineo bueno hay que buscar la tensión y la fuerza normal dice que la tensión es la fuerza ejercida por la cuerda entonces la fuerza de tensión está en esta dirección ¿no? esa sería nuestra fuerza de fricción perdón la fuerza de tensión en la cuerda bueno esa tensión evita que el trineo ruede colina abajo ok también nos están pidiendo la normal ¿cómo vamos a dibujar la normal? ¿en qué dirección estaría la normal? lo más probable es que ustedes me dibujen la normal en la dirección opuesta al peso lo más probable es que digan ah esta es la normal ok pero no la normal no es esa recuerden la definición de normal la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie sobre la cual descansa el objeto en este caso tenemos la superficie es esta rampa ¿no? esta colina así que hay que dibujar una fuerza perpendicular a esta colina dibujemos una fuerza perpendicular a la colina así que voy a dibujar la fuerza normal que sería en esta dirección ¿no? me quedo un poquito doblada todavía más doblada muy bien entonces esta es la fuerza normal siempre perpendicular a la superficie sobre la cual descansa el objeto que estamos analizando en cambio el peso siempre y siempre y siempre es perpendicular hacia abajo siempre va a ir dirigida hacia el centro del planeta muy bien entonces lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama del cuerpo libre ¿ok? recuerden vamos a elegir nuestro sistema de coordinadas el eje X el eje X coincidiendo con la dirección de la de la rampa así que este va a ser nuestro eje X ¿ok? y el eje Y tiene que ser perpendicular al eje X así que ese sería nuestro eje Y ¿estamos? muy bien entonces voy a redibujar nuevamente el eje el eje X y el eje Y el eje X y el eje Y claro lo he rotado para que se entienda mejor y luego tenemos en la dirección X tenemos la tensión entonces voy a dibujar la tensión ¿ok? en la dirección Y tenemos la normal estamos de acuerdo hasta ahí ¿verdad? no hay ninguna confusión aquí tenemos la fuerza normal y en el tercer cuadrante tenemos el peso en el tercer cuadrante tenemos el peso y este es pues el tercer cuadrante el peso ¿ok? listo ya tenemos entonces nuestro diagrama del cuerpo libre están alineados la tensión y la normal están alineados pero el peso no entonces vamos a descomponer el peso fácil es descomponer el peso muy bien entonces este viene siendo el peso en Y y este otro viene siendo el peso en X bien entonces ya nos podemos olvidar del peso trabajamos con sus componentes entonces podemos aplicar las ecuaciones de Newton ¿qué dice Newton? trabajemos con las direcciones ¿no? la fuerza neta en Y debe ser igual a la masa por la aceleración en Y ¿qué fuerzas tenemos en Y? tenemos la normal y esa es positiva porque va en dirección positiva ¿no? la fuerza normal tenemos también el peso pero este peso es negativo igual a la masa por la aceleración en Y Fíjense el trineo el trineo este trineo acelera en la dirección Y es decir este se eleva se separa de la superficie o se hunde en la superficie no no pasa así que la aceleración en la dirección Y es cero cero por tanto todo eso se hace cero entonces podemos pasar el peso en Y al otro lado así que la normal es igual al peso en Y ¿y cómo se calcula el peso en Y? el peso en Y se calcula de el ángulo ¿no? aquí el ángulo es 30 grados ese es el ángulo Z el que nos da el ejercicio por geometría fíjense dice que aquí el plano de la rampa con respecto de la horizontal están formando un ángulo de 30 grados así que por geometría si nosotros hacemos un análisis geométrico este ángulo 30 también es igual a este ángulo ok no es necesario demostrarlo pero tienen que aceptar eso ok este ángulo del plano inclinado es igual al ángulo que forma el peso con el eje Y así que este es nuestro ángulo Z nuestro diagrama del cuerpo libre por tanto fíjense que el peso en Y el peso en Y es adyacente al ángulo hay la tendencia de que el estudiante ah como es Y escribe seno no tienen que fijarse si este cateto es adyacente o opuesto al ángulo en este caso este cateto este componente Y es adyacente al ángulo por tanto le corresponde coseno entonces la fórmula para calcular viene siendo el peso por el coseno de el ángulo que es 30 y para el caso del peso en la dirección X dado que es opuesto al ángulo entonces sería el peso por el seno del ángulo muy bien entonces ya podemos continuar entonces en lugar de escribir peso en Y escribimos el peso por el coseno de 30 entonces la normal es igual ¿cuánto es el peso? el peso nos da sí 77 77 por coseno de 30 con una calculadora esto resulta que la fuerza normal es igual a 66.7 newton ya tenemos la fuerza normal muy bien entonces ahora calculemos la tensión también nos están pidiendo buscar la tensión lo que vamos a hacer es entonces aplicar la ley de newton pero en la dirección X fuerza neta en X es igual a la masa por la aceleración en X ¿qué fuerzas tenemos en X? bueno tenemos la tensión que es positiva menos el peso en X porque es negativo ¿no? sí aquí tenemos la tensión y tenemos el peso que es va en la dirección negativa igual a la masa por la aceleración en X ahora fijémonos en el trineo este trineo acelera en la dirección X está acelerando no ¿verdad? este trineo no se mueve en la dirección X está atado por una cuerda justamente para que no se mueva así que la aceleración en la dirección X es cero por tanto todo esto se hace cero podemos pasar el peso en X al otro lado y tenemos que la tensión es igual al peso en X pero el peso en X lo tenemos aquí el peso en X se puede calcular de peso por el seno del ángulo peso por el seno de 30 grados entonces tendríamos tensión igual al peso que es 77 por el seno de 30.5 eso nos da una tensión de 38.5 newtons ok pues listo entonces ya tenemos el ejercicio resuelto este ejercicio es bastante sencillo en resumen lo que hicimos fue dibujar el diagrama del cuerpo libre para eso tuvimos que elegir el sistema de coordenadas X y Y X coincidiendo con la rampa y siempre van a ser así si ustedes ven un ejercicio de plano inclinado entonces elijan el eje X coincidiendo con la dirección de la rampa y obviamente el eje Y perpendicular a X listo entonces ya con este arreglo dibujamos las fuerzas que están actuando tenemos la tensión que soporta al trineo tenemos su peso que siempre es vertical hacia abajo y la fuerza normal que siempre es perpendicular a la superficie sobre la cual descansa el objeto ok no olviden eso peso siempre vertical hacia abajo y la normal siempre perpendicular a la superficie sobre la que descansa el objeto bien entonces tenemos estas tres fuerzas las hemos dibujado aquí he rotado todo el sistema para que se entienda mejor lo he rotado entonces ahora observamos que la tensión y la normal coinciden con los ejes X y Y pero el peso no el peso se encuentra en el tercer cuadrante aquí lo tenemos ahora este peso lo hemos descompuesto en X y Y se ha descompuesto y ahora queda mucho más fácil entonces nos enfocamos solamente en las componentes nos olvidamos del vector peso entonces hemos hecho el análisis en la dirección Y fuerza neta en Y es igual a la fuerza normal menos el peso en Y aquí normal menos el eje menos el peso en Y como no hay aceleración pues todo sale igual a cero pasamos esto al otro lado nos queda de esta forma el peso en Y se calcula de peso por coseno de 30 eso es por la descomposición ok reemplazando datos y con una calculadora resulta que la normal vale 66.7 lo mismo hacemos para la dirección X que fuerzas tenemos en X tenemos T positivo tensión positivo y negativo peso en X tensión positivo negativo tensión en X peso en X igual a masa por aceleración pero la aceleración en X también es cero tenemos un trineo estacionario no se mueve bien pasamos el peso en X al otro lado ahí tenemos el peso en X se calcula de donde está el peso en X aquí peso en X se calcula el peso por el seno entonces peso por el seno y con una calculadora resulta que la tensión vale 38.5 y finalmente tenemos otro ejercicio y con esto concluimos un automóvil de masa M sobre un camino cubierto de hielo inclinado en un ángulo de 20 grados determine la aceleración del automóvil suponiendo que no hay fricción hay que determinar la aceleración suponiendo que no hay fricción en el plano si la longitud del camino es 25 metros y el automóvil inicia desde el reposo en la parte superior ¿cuánto tiempo le toma llegar hasta la parte inferior? y C ¿cuál es la rapidez del automóvil en la parte inferior? muy bien entonces tenemos un automóvil ¿verdad? que está sobre un plano inclinado bueno vamos a dibujar entonces todas las fuerzas que estén actuando sobre este automóvil entonces este automóvil dado que tiene masa y todos los objetos tienen masa incluso nosotros entonces debe tener peso y el peso recuerden siempre es vertical hacia abajo dirigido hacia el centro del planeta muy bien entonces dibujemos ahora la fuerza normal porque ese automóvil no se hunde por tanto debe tener fuerza normal y la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie sobre la cual descansa el automóvil esa es la fuerza normal ok ¿alguna otra fuerza que esté actuando sobre el automóvil? no tenemos una cuerda como en el caso anterior ok no hay cuerda no hay fricción entonces son estas las dos únicas fuerzas que están actuando sobre nuestro automóvil así que vamos a elegir nuestro sistema de coordenadas el eje x coincidiendo con la rampa así que este es nuestro eje x y aquí perpendicular al eje x y coincidiendo con la normal pues es el eje y ok claro no se ve muy bien mi gráfica porque no lo hice muy bien pero el eje x y el eje y deben ser perpendiculares muy bien entonces voy a dibujar voy a rotar en los ejes coordenados y voy a dibujar nuevamente las fuerzas que están actuando muy bien aquí tengo x y aquí tengo y listo ahora voy a dibujar la fuerza normal que coincide siempre con el eje y esta es la fuerza normal y también debo dibujar el peso el peso se encuentra en el 1 2 3 en el cuarto cuadrante ese es el peso ok si este es el ángulo z entonces también este es el ángulo z por geometría aquí tenemos un ángulo z bien el vector que está desalineado con los ejes es el peso así que debemos descomponer el peso ok entonces vamos a descomponer este sería el peso en x y este sería el peso en y ok muy bien el peso en y es adyacente al ángulo por tanto le corresponde coseno peso por coseno del ángulo el vector x peso en x es opuesto al ángulo por tanto le corresponde el seno peso por el seno del ángulo listo entonces ya nos podemos olvidar del vector peso trabajamos con sus componentes entonces aplicamos pues las la ley de newton no entonces nos vamos a enfocar en cuál dirección vamos a leer nuevamente la pregunta dice determine la aceleración del automóvil suponiendo que no hay fricción en el plano hay que determinar la aceleración en qué dirección el automóvil va a acelerar no hay fricción el automóvil tiene los frenos de mano tiene todos los frenos puestos pero como tenemos una carretera congelada hielo pues este automóvil empieza a deslizarse porque la fricción es cero se desliza así que se va a deslizar a lo largo del plano es decir a lo largo del eje x entonces nos vamos a enfocar en la dirección x entonces escribimos fuerza neta en la dirección x debe ser igual a la masa por la aceleración en la dirección x ok no voy a analizar la dirección y porque no es necesario no hay información que se nos esté pidiendo con relación a la dirección y así que solo me voy a enfocar en la dirección x oye entonces reemplazando los datos que fuerzas tenemos en x solo tenemos el peso en x que es igual al peso por el seno del ángulo igual a la masa por la aceleración en x muy bien y aquí es igual el peso el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad así que voy a escribir masa por aceleración de la gravedad por el seno eso es igual a masa por aceleración en x que se puede simplificar masa y masa así que de aquí obtenemos que la aceleración en x es igual a g por el seno muy bien entonces con una calculadora esto resulta 9.8 por el seno del ángulo que es 20 grados la aceleración resulta 3.35 metros por segundo al cuadrado esa es la aceleración del automóvil debido a que no hay fricción en esa carretera que está congelada b si la longitud del camino es de 25 metros el auto empezó aquí en este punto y se desliza hacia abajo y ahí hay una longitud de 25 metros ok 25 metros y dice que inicia del reposo así que su velocidad inicial es 0 inicia el reposo en la parte superior cuánto tiempo le toma llegar a la parte inferior muy bien entonces debemos utilizar una de las fórmulas de cinemática cuál fórmula será la 1 la 2 o la 3 de las fórmulas que ustedes de cinemática ya se la saben de memoria qué tiempo le toma bueno podemos usar la 1 verifiquemos velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo podemos usar esa tenemos la velocidad final bueno esa es la que nos están pidiendo o qué es lo que nos están pidiendo cuánto tiempo no cuánto tiempo no no podemos usar esa fórmula porque no tenemos la velocidad final allá abajo y de hecho en la parte C nos piden eso entonces veamos con la segunda x igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado será esta fórmula tenemos todo sí tenemos todos los datos entonces utilicemos esta fórmula muy bien entonces reemplazamos los datos cuánto va a ser x final aquí abajo cuánto es la distancia es 25 si el automóvil recorre 25 metros cuánto es la posición inicial bueno inicia del sistema de coordenadas así que es 0 más cuánto es la velocidad inicial del automóvil parte del reposo así que también es 0 por el tiempo 0 más un medio cuánto es la aceleración del automóvil debido a que la carretera está congelada 3.35 eso lo acabamos de calcular y el tiempo al cuadrado ok entonces pues nada lo que tenemos que hacer es despejar ¿no? entonces hacemos el cálculo de este nos va a dar 1.6 1.7 eso lo pasamos a dividir a 25 y aplicamos raíz cuadrada ok entonces sería 25 dividido entre 0.5 que ese es un medio por 3.35 igual a t para eliminar el cuadrado de la t pues hay que aplicar raíz cuadrada ¿no? y aquí resulta que el tiempo es igual a 3.86 3.86 segundos finalmente finalmente la parte C ¿cuál es la rapidez la rapidez del automóvil en la parte inferior? entonces para eso sí vamos a utilizar la fórmula número 3 que nos están pidiendo la rapidez final allá abajo entonces tenemos velocidad final igual a la velocidad inicial la velocidad inicial fue 0 más ¿cuánto es la aceleración? 3.35 por el tiempo ¿cuánto es el tiempo? acabamos de calcular 3.86 listo y con eso tenemos la velocidad allá abajo y con una calculadora eso nos da 12.9 metros por segundo así que esa va a ser su velocidad final en este punto ¿ok? entonces pues ya tenemos todo el ejercicio resuelto tenemos este otro ejercicio pero este ejercicio es para ustedes que es muy similar a lo que hicimos y con eso hemos concluido el capítulo ¿cuánto es el ejercicio? ¿cuánto es el ejercicio? ¿cuánto es el ejercicio? ¿cuánto es el ejercicio? ¿cuánto es el ejercicio?